...está le grande. Bueno, te tenés que fracturar para que te aplaudan así. Bueno, buenas noches a todos. Como sabrán, bueno, tuve un accidente serio, serio. Les cuento rápidamente. El sábado 12, 12 de julio, dos sábados atrás, yo estaba ya dispuesta para venir al canal a hacer mi programa. Era un día lluvioso, ¿se acuerdan? Y bueno, fue en el garage de mi casa. Me dirigí a la cochera e intenté subir al auto. No era mi auto, era una camioneta que me habían mandado, un remise alto, así bastante alto. Alcancé a poner un pie dentro del auto y el otro se resbaló porque el piso estaba mojado, estaba resbaladizo. Y me fui hacia atrás, hacia atrás. Y me di cuenta, pero inmediatamente que me caía. Me di un golpe terrible. Tengo fractura de tibia y peroné que me operaron. Tengo dos costillas. Me duelen un horror. Es lo que más me duele. Fisuradas. Pero con las costillas no se puede hacer nada. Y solitas se van soldando. Y me di un golpe en la cabeza también. Bueno, fue... Pero lo más serio fue lo del pie. Ahí, bueno, me ayudaron muchísimo. Elvira, Francisco, el señor que está en la noche en casa, el señor que manejaba el auto también, todos. Muy rápidamente. Yo hice llamar aquí al canal, que no podía venir. No, yo quería venir. Quería venir a hacer el programa. Decían, yo voy, yo voy, quiero hacer el programa. Pero bueno, todos me decían que no, que era imposible. Vino Marita Tedeschi, productora mía, Karina, De Paolis, todos mis productores. Rubén Vivero, todos. Y bueno, llamé a mi clínico, al doctor Semenuk. Me llevaron a Mater Dei. Ahí me tuvieron en recuperación un rato. Y me dijeron, bueno, mire, esto es quirúrgico. ¿Cómo quirúrgico? ¿Qué me van a operar? Es quirúrgico. El pie hay que operarlo. Bueno, llamaron de inmediato a todo el equipo del doctor Guillermo del Cel, que es una eminencia, una eminencia, que le mando este beso enorme porque ha sido un ser adorable. El doctor, recuerden este nombre, Guillermo del Cel. Y sus dos hijos, los doctores Nicolás y Juan del Cel también. Me pusieron dos tornillos, un clavo. Un clavo, sí. Y le pregunté al doctor, ¿y este clavo me lo van a sacar? No, forever, me dijo, para siempre. Bueno, la recuperación fue bastante rápida. Pero mire lo que son las cosas. Te hacen una anestesia tan suave. Me llevaron al quirófano, ¿no? Yo, como soy un poco dramática, me despedía de todo. Adiós, adiós, adiós. Y, bueno, me operan dos, casi tres horas de operación. Me vuelven a la suite donde yo estaba en mi habitación. Y, bueno, ya estaba en la cama. Yo soy impaciente, tengo un grave defecto, mi impaciencia. Entonces digo, pero qué barbaridad. Por favor, que me operen. Por favor, que estamos perdiendo tiempo. Si ya está operada. Si ya está operada. Y, efectivamente, ya está operada. Bueno, tengo que hacer recuperación. Tengo un... ¿Cómo se llama este aparato que tengo? Walker. Este, que, bueno, no puedo caminar. Hasta dentro de un mes, aproximadamente, no puedo apoyar el pie. Pero, bueno, la verdad que fue... ¿Vieron cuando uno dice una desgracia con suerte? Una desgracia con suerte. Porque me podía haber roto. Miren, al lado donde yo caí, que caí, pero con todo mi cuerpo hacia atrás. Golpeé la cabeza también. Y una columna, si caigo, si golpeo con esa columna, la chiqui hoy no está acá. Porque realmente hubiera sido fatal. Pero, bueno, esas cosas que ocurren, vieron que todo se fue conjugando. El señor Francisco, que es el encargado de la noche, en ese momento estaba llevando un auto, bajando, subiendo un auto, o sea que no estaba en el garage. Elvira, que es mi mano derecha, llevaba en un bolso, en una mano en un bolso y en la otra me atallé. Y, bueno, así ocurrieron los hechos, como siempre. Las desgracias ocurren en un minuto. Yo soy muy cuidadosa al caminar, me fijo siempre por donde camino. Ahora resbalé, resbalé, sin duda. Me quise tomar cuando vi que me iba para atrás. Menos mal que tenía un abrigo bastante... Hacía frío ese día, ¿se acuerdan que llovía? Y llevaba un abrigo bastante grande. Entonces eso me impidió, me amortiguó. Una amiga mía me dijo, te amortizó el abrigo tan grande. Y de verdad, me ayudó muchísimo. Pero quiero agradecer nuevamente al doctor Delcel, un encanto de persona, un ser humano extraordinario y un gran especialista. Al sanatorio Mater Dei, a mi clínico, el doctor Guillermo Semenuk. Mire, Mater Dei es un sanatorio de excelencia. A lo mejor vieron que hay sanatorios nuevos, con muchos luzcos, con muchos dorados, con mucho tralalá. Pero esto es de excelencia. La parte médica, que es lo que a uno le importa. La hotelería, excelente también, pero la parte médica, maravillosa. A mis hermanos, a Goldy y José, que estuvieron a mi lado todo el tiempo. A Nacho Viale, que fue amoroso. A mi hija Marcela Tiner. Y a mis amigos, a todos, todos mis amigos. A mi equipo, que estuvo encantador. Me visitaron enseguida. Ellos querían que ya al día siguiente, prácticamente. No, pobre, se daban cuenta de la situación que era. No era tan fácil. Yo pensaba, cuando uno es grande, todo, aunque sea pequeño, es mucho. Es mucho. Se transforma en algo importante, ¿no es cierto? Bueno, quiero agradecer también a mi ex yerno, Ignacio Viale, que me sacó. Porque yo no quería, había prensa. Yo no quería que me vieran. Porque no me gusta, yo soy coqueta, no me gusta que me vean así en esas condiciones. Entonces, me vino a buscar Ignacio Viale, mi ex yerno, con Nachito, que me llevaron a las 12 de la noche. Porque siempre está, ¿cómo se llama la periodista, la gordita? Germán. No, la fotógrafa. La fotógrafa, la periodista no, la fotógrafa. Vero, que es amorosa, le mando un beso. Le mando un beso, pero no estaba, qué suerte, no me pescó. Al Canal 13 le agradezco infinitamente también. A Endemol, que es una empresa maravillosa. A Martín Kuehler, que estaba en Estados Unidos y me llamó especialmente, que es el presidente de Endemol. Adrián Suar, que me llamó muy cariñoso, me dijo, mira Mirta, vos no te preocupes. Cuando vos estés bien en condiciones, que sientas que tu espíritu, que tu alma y que tu físico está bien, nosotros te esperamos siempre, siempre. A Pablito Codevila, otro amoroso también. ¿Quién la correa? Sí, sí, me vino a ver, sí, 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 estuvo bastante tiempo. Ay, me llevó una caja de bombones. Los bombones, ¿cómo volaban? Yo no les puedo decir. Me traían las cajas enormes de basaliza. Y a nosotros decían, yo me comería un bomboncito. Y no hay más, se fueron, volaron. A ver, que quiero agradecer a todas, a las primeras flores que recibí, las primeras flores que me llegaron. ¿De quién es? ¿De quién? ¿A quién pertenecían? A Susana Jiménez. Susana, este beso para vos, querida. Con una tarjeta maravillosa. Chiqui, vos podés, vos podés, vos siempre pudiste. Así que gracias, su querida. Una tarjeta muy emotiva. A las enfermeras del sanatorio. A la hermana Fabiana. A la hermana Fabiana, que era encantadora. Una noche, mire, viene la hermana Fabiana, ese sanatorio está manejado por hermanas. De la Virgen de Schoenstatt. Pero son argentinas la mayoría, menos una o dos, creo que son todas argentinas. Y me dice, mire, ¿a usted no molestaría que viniéramos a cantar a su cuarto? ¿A cantar? Sí, a cantar. Nosotros cantamos. Bueno, dije encantada. Vinieron, cantamos canciones religiosas, por supuesto, con Elvira y yo cantamos. ¿Y qué más, Mónica? Creo que estaba. Y cantamos las canciones. Una de las hermanas tocaba guitarra, eran ocho, diez. Esos gestos tan cariñosos, ¿no? Y quiero agradecer al periodismo en general, que ha sido muy, muy respetuoso, encantador. No me han enloquecido, llamaban a casa, el teléfono no paraba de funcionar. A mis amigos, a todos mis amigos, no quiero mencionarlos porque me voy a olvidar de algunos. Y a mi equipo de producción, que ha sido tan encantador. Así que a todos, muchísimas gracias. Espere que tengo anotado por acá al doctor Semenuk, ya les dije, ¿no? Que vino enseguida. Él vive en la calle Gorriti y vino, pero en seis minutos estaba en mi casa. Él me vio sin, miren lo que es el ojo clínico, miró y me dijo, fractura de tibia y peronés. Y así, tal cual era. Que así uno lo dice fácil, pero, bueno, no es tan fácil, no es tan sencillo. Bueno, creo que me he recordado a casi todos. En el transcurso del programa me iré acordando seguramente. Quiero agradecer también a mis amigos que vinieron, a Vicente Calpe como siempre, a los Mariscal, a Pancho Zucchi. A los Reyes. A los Reyes. ¿A dónde están los Reyes? Ah, los hermanos Reyes, ahí están, Pancho. Van a faltar a Vidal Rivas, que es amoroso. Y bueno, y a todos, y a todo mi equipo que han sido amorosos realmente. Visitas y visitas, y eran las diez de la noche, y ahí estaban, y cómo estábamos. La vida de un sanatorio, qué increíble, ¿no? La vida de noche de un sanatorio. Es como una ciudad, porque tiene, aunque, bueno, su función es, su tarea es cuidar de los enfermos, pero realmente tiene una vida en Mater Dei maravillosa, maravillosa. Bueno, agradezco las flores recibidas a Rocco, a Ámbar, Silvestre y a Lí. Y a Raúl de Florece, ¿eh? Silvestre, recién estaba en casa ahora. Le di un beso, llegó de Chile. Mis enfermeras, ahí están mostrando, ¿no? Sí. Miren, yo les cuento, yo voy a hacer un programa hoy, ni me acuerdo que estoy en la televisión, como si estuviera en mi casa, ¿eh? Sí. De estructurada totalmente. Uy, qué lindas. Ahí está, un beso grande, Rocco, Ámbar, Silvestre y a Lí. Ay, qué bonitas, preciosas. Muchísimas gracias, gracias. Quiero mencionar a mis enfermeras. Gracias, querida. Ah, de Florece, Raúl de Florece. Miren qué lindo el buque, qué belleza. Miren, miren, divino. Y los vamos a dejar acá, ¿eh? Gracias, querida. A mis enfermeras que me atienden ahora en mi casa, porque, claro, uno, mire, uno no le da importancia. Tus piernas, bueno, las piernas, caminás los pies. Pero cuando tenés un pie que no podés moverlo, que te tenés que manejar con un solo pie, con una sola pierna y con un solo pie, es terrible, es terrible. Yo para pasar de mi cama a una silla de ruedas, es complicadísimo. Las enfermeras te ayudan, bueno. Menos mal que tengo, yo como hice una gimnasia, tengo los cuadriceps, que es lo que tiene que ser fuerte, bastante fuerte. Quiero agradecer a mis enfermeras Natalia, Flavia, Mariela, Karen, Nancy y Felicitas. Ahora me acompañaron porque vine en una unidad, ¿cómo se llama? Unidad de traslado. Unidad de traslado, ¿eh? Me trajeron ahora. No, chicos, les iré contando. Hoy tengo una mesa fantástica. Nada sencilla. Me han hecho una mesa. No les puedo contar. Pero maravillosa. Y les cuento que tengo, no, de pie no me voy a poner. Pero les muestro, tengo un conjunto pantalón en gasa de seda natural, saco en paillet y satán negro de Jorge Ibáñez. Para mi querido Jorgito. ¿Me quiere sacar una foto? Miren qué aros precioso. De mi amiga DMT, de María Teresa. Gracias, María Teresa, querida. María Teresa Villarruel, que le mando un beso. El reloj feroz. Miren qué lindo es. Ahí está. Precioso, ¿eh? Divino, divino. Mi cosmetóloga es la doctora Mabel Tamarit, que es una maravilla. 4-809-0229. Que tuvo la gentileza de venir a atenderme a mi casa, porque, bueno, no me podía trasladar. Así que muchas gracias, Mabel. Este besito para usted, para vos. Bueno, y les cuento que mañana... Ah, no, tengo más cosas, ¿no? Ah, ¿quiénes van a estar hoy? En la noche de Mirta. No estoy muy bien de la garganta, porque vieron uno toma frío sin darse cuenta. Es que frío hace hoy, chicos. ¿Qué temperaturas en este momento? Impresionante. Las fotos de mis queridos. 4 grados. 4 grados. 6, 4. Ah, volvió a Sofois también, ¿no? Sí, sí. Le mando un beso. Los averiados hemos vuelto. Bueno, un beso a Daniel, mi querido. Y esperan las otras fotos, ahí las están viendo ustedes. Hoy en la noche de Mirta, mire qué mesa. Impresionante. Van a estar la doctora Lilita Carrió. El doctor José María Campagnoli. La excelente periodista María O'Donnell. El señor José María Listorti. Y la señorita Lissi Tagliani. Una mesaza. Pero todo lo vamos a combinar, porque yo no sé, yo tengo un arte especial, pero por ahí lo vamos a combinar. No va a ser una mesa lacrimógena, para nada, ¿eh? Y mañana, señores, mañana, a ver, hay trompetas. Mañana un almuerzo espectacular, con una conductora excepcional. Esta persona que les voy a mencionar, me llamó y me dijo, yo quiero ir. Porque yo les cuento, ustedes dirán, ¿por qué no hago el programa de mañana? Es un esfuerzo demasiado grande. Cuando estoy bien, bien, bueno, lo hago perfectamente. Pero yo termino acá, tipo, una de la mañana. Y a las, yo me despierto a las ocho, así que era un esfuerzo muy grande. Y el doctor me dijo, no, haga uno, elija usted. Bueno, elijo el sábado. Y les cuento que mañana, un almuerzo espectacular, con una conductora, repito, excepcional. Hará su debut como conductora en Almorzando con Mierta de Gran, una persona adorable. Mi nieta, la señora Juana Viale. Que vino especialmente desde Chile. Suerte, Juanita. Yo le dije, recién la vi porque llegó anoche creo de Chile. Y está preciosa, entonces digo, Juanita, vos tenés que ser vos, como sos, con tu personalidad. Que es encantadora, simpatiquísima. Creo que van a tener una mesa muy buena. Le dije, lo único que te pido, lo único que te ruego, es que no tengas más rating que yo. Me muero si llega a tener más rating que la abuela. Pero esas cosas se dan, ¿no? A Carlitos Rottenberg, que me llamó, fue al sanatorio a verme. A Karina, que le operaron a su mujer, que tenía un problema en el tabique, en la nariz, le mando un besito a la operaron. Nos están viendo ahora. Carlitos, gracias, querido amigo, gracias. Vino todos los días a verme. Los padres de Carlitos también. Bueno, tanta gente imposible. El doctor Nelson Castro, sí, muchas gracias por recordarme. Que tiene a la mamá, la tiene internada en el Mater Dei. Y este, entraba, qué amoroso, es el salud, da todo el mundo y encantadora persona. Un beso, doctor Nelson Castro. Quiero agradecer a Raúl de Florece por las flores del decorado, que son una belleza. Al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía. A Benati, a Gourmet Empanadas por el Catering para el equipo. Y esto no sé quién lo puso, pero se los digo igual. Y un beso a la familia Pechar de Villa Iris. ¿Quién es esto? Yo no averiguo, yo lo dije. Ah, claro. Ah, otro personaje que va a estar con nosotros. Ya me parecía, pero yo dije, no, son seis los que tengo en la mesa. Va a estar con nosotros esta noche también la señora Beatriz Salomón. Y hace mucho que no está en televisión. Hace mucho, ¿no?, que no está en televisión abierta.